¿Ya piste maestra? ¿Ya piste maestra? ¿Y por qué te mojas? ¿Maestra? ¿Mi cuesta y un viejo? ¿Pero por lo menos se mojó la tarea? ¡Esta se me mojó la tarea! ¿Pero qué casualidad es que hoy se venga a realizar tareas se le moja? ¡A dirección! Se te moja la tarea ¡Si vení! A la dirección que voy a llamar a tu mamá A la dirección que voy a llamar a tu mamá